Los 100 discos más vendidos de los 80 Lugar número 63 The Jazz Singer de Neil Diamond The Jazz Singer es uno de los ejemplos de una banda sonora que consigue ser más popular y se recuerda mil veces mejor que la propia película El álbum es una mezcla de rock pegadizo para la radio Disco pop y baladas orquestales aglutinadas con la poderosa voz de Neil Diamond Diamond escribió y colaboró en todos los temas salvo en dos En seis de ellos con la ayuda del famoso cantante francés Gilbert Beko Producido por las ideas de Bob Gavio de The Four Seasons Los arreglos son ricos y abundantes El Jazz Singer desprendió tres sencillos en el Top Ten de Billboard con Love on the Rocks, America y Hello Again y recibió una nominación del Grammy a Mejor Álbum de Composición Original escrito para una película así como la nominación a Un Globo de Oro por la canción Love on the Rocks Con ventas de 5 millones 300 mil copias Lugar número 63 The Jazz Singer de Neil Diamond Noviembre de 1980 Los 100 discos más vendidos de los 80 de Clásicos 80 y más